Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí un día más hoy con un pequeño boletín informativo que ya sabéis que de vez en cuando me he gustado contaros algunas cosillas. Hoy estoy aquí para presentaros mi blog de relatos. La verdad es que nunca había tenido un blog propio de relatos y me apetecía ya hacía tiempo tenerlo. Y bueno, pues estuve pensando mucho en ello y basándome en algunos relatos que había escrito pues empecé a seguir la misma línea temática de los mismos y llevo ya una temporada incluyendo relatos en este blog. El blog se llama Canciones con Historia e Historias con Canción y la razón es que todos los relatos están inspirados en letras de canciones. Hay de todos los géneros, de todos los tipos, de todas las épocas. Y bueno, pues nada más, os quería dejar aquí el enlace que es cancionesconhistoria, historiasconcancion.wordpress.com y deciros que si os animáis a verlo, a suscribiros pues que estaré encantada de que me leáis y de que hablemos también por ahí. Así que nada más por hoy. Un saludo, hasta luego.